Hemos tenido una intimación de 72 horas por parte de la municipalidad pidiendo la demolición de la parte que uno ha tomado como un cerco vivo o como una entrada de auto o como un simple alambre donde uno lo usa como para tener un patio de la parte de atrás de la casa. Tierras fiscales que obviamente el ferrocarril no pasaba más y los vecinos fueron construyendo o extendiendo su patio. Exactamente, lo que pasa es que esos terrenos, la municipalidad nunca nos demostró su titularidad de esos terrenos, como nosotros tampoco lo podemos demostrar, pero nos han autorizado en su momento gente del ferrocarril a tener ese espacio como para mantenerlo, que lo mantenemos hace más de 20, 25 años y sinceramente nunca la municipalidad ha venido y dijo bueno voy a cortar el pasto, voy a poner un poco de luz y bueno el mantenimiento es propio nuestro, o sea eso hace que nosotros hace un tiempo desde el 2013 estamos teniendo varias intimaciones y donde hemos pedido que sinceramente la municipalidad nos demuestre por qué está pidiendo esa demolición o si tiene titularidad y la DIF que nos ha explicado que esa jurisdicción corresponde a Nuevo Central Argentino, o sea que tampoco corresponde a la municipalidad. Hoy hemos sido avasallados con todo esto, con una intimación que van a venir demoler directamente todo lo que hemos construido con mucho esfuerzo y las mejoras que le hemos hecho a este lugar. ¿Y las 72 horas ya corren? ¿Hasta cuándo tendrían tiempo ustedes por ejemplo obviamente no lo van a hacer, pero de desmontar todo lo que han construido? Y diferentes casos, hay gente 30 días, otros 72, mañana al señor ya se le cumple las 72 horas y creo que es una unión de todos los vecinos por seguridad también es todo esto. Porque se han presentado personas que realmente están, no sé si son representantes o no del municipio que están presentándose en el frente de cada casa, están sacando fotos, están intimando y no sabemos si realmente son todos representantes de la municipalidad porque no nos han acreditado.